Y esto es El Sentimiento de Energía Show Yo no sabía nada de ti amor Desde ese día que me quedé sin ti Yo no sabía que un error mío terminara mi relación Pero lo viví y lo sufrí y es muy triste amor Y ahora que te encuentro te voy a decir la verdad Que yo te quiero, que yo te amo mucho mi amor Y es por eso que he venido a confesarte Que te quiero tanto, tanto Perdona mi error Y es por eso que he venido a confesarte Que te amo tanto, tanto Perdóname mi amor Perdóname mi amor Y por tus lindos detalles No te puedo olvidar amor Es el amor que soñé Yo no sabía nada de ti amor Desde ese día que me quedé sin ti Perdóname mi amor Yo no sabía que un error mío terminara mi relación Perdóname mi amor Pero lo viví y lo sufrí y es muy triste amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Y es por eso que he venido a confesarte Que te quiero tanto, tanto, tanto Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Recuerda que Hoy por mi Mañana por mi Chiquita Claro que si de los temas románticos del grupo Energía Show con ustedes En esta noche sale el sentimiento de mi compadre Santos Vamos a seguir continuando con más del ambiente con más música Recuerda que esto es energía La música en vivo El ambiente que se siente en esta noche Saludos para toda la gente que se encuentra aquí alrededor La gente que nos visita La gente que se viene a divertir en esta noche Que tenemos por ahí compadre Claro que si tenemos más ambiente, más música en esta noche Mandamos saludos a toda la racita que está bailando ya Continuamos